Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una película que yo creo que bastante difundida y que además al que la ha visto se acordará de ella seguro. Me refiero al debut de Steven Spielberg, El diablo sobre ruedas. El diablo sobre ruedas, Duel en original, en Argentina se llamó Duelo a muerte, es un telefilm de 1971, grabado en apenas unos 20 días, desde mediados de septiembre a principios de octubre del año 71, con un presupuesto de 450.000 dólares. Es un proyecto que sugiere y que lleva a cabo un novel Steven Spielberg, que ya viendo esta película ya uno ya sabe que se está enfrentando, está encontrando a alguien que supera el nivel de la media. Una persona que es su primer trabajo largo, así tal, y que maneja estos tiempos, estos ritmos, estas escenas, que es algo fuera de serie, es algo sorprendente. Y para este debut decide una película de suspense, una película de suspense que, a pesar de sus limitaciones aparentes en cuanto a ingredientes que conforman el espectáculo fílmico, es de una riqueza espléndida y es de una barbaridad, es una cosa, que es que es una película que no te deja indiferente bajo ningún concepto, que es que el suspense lleva al extremo de que ya no sabes qué más puede pasar y pasan más cosas y pasan más cosas y van sucediéndose situaciones y se va grabando el tema. Y en un momento dices tú, bueno, es que esto es absolutamente genial, esto es una obra maestra. Esto se emitió en 1971 a la cadena ABC, en un montaje de 74 minutos, porque claro, esto fue un éxito, un bombazo. Y en 1972 se amplió el metraje a 90 y se estrenó en cines. Yo no sé si se ha proyectado en España en cines, creo que no, pero en televisión se ha puesto bastantes veces. Pues yo recordaba haberla visto, no en el año 72 seguro, pero si iba jovencito y ya la volví a ver ya más mayor y otra vez de más mayor y ya después me compré. Aquí tenemos una edición en DVD, El diablo sobre ruedas, aquí vienen dos películas, pues la parte superior es El diablo sobre ruedas y la otra es Cuando el asesino invisible, cuando el diablo conduce el asesino. Aquí trae la particularidad de que traes unos extras que Steven Spielberg rodando El diablo sobre ruedas, Richard Matheson conversando sobre su historia tal, porque Richard Matheson, entonces ya un guionista muy conocido, guionista y escritor, un autor de género de terror y de fantasía de primerísima magnitud, es un autor de obras, sobre todo obras cortas, también tiene algunas largas, pero sobre todo cuentos tiene muchos y muy interesantes y muy volcados al cine. En muchas ocasiones él ha hecho guiones sobre material propio u otros lo han hecho sobre material de él. Pero un autor consagradísimo, o sea, el miedo a dos mil pies, qué sé yo, la maldición de la casa maldita. La primera aproximación fílmica de la casa maldita es una que el guion original es de él, que no sé, no me acuerdo, pero muchísimas cosas ha escrito Matheson, programas de estos de la serie de los límites de la realidad y de cosas de estas, muchísimos, muchísimos. Y además siempre con gran éxito y con gran eficacia porque es un gran escritor. Entonces Spielberg toma este guión, o sea, primero la novela corta ya le había gustado por declaraciones que la hace tal, la novela corta ya la había impactado, pero no sé si él le propone a Matheson que haga el guión, si Matheson hace el guión y se lo propone a dirigirlo a la cadera. No sé bien cómo va este asunto, pero la cuestión es que deciden hacerlo así y contar. Bueno, vamos a decir otra cosa, Spielberg, no exactamente este año, un poco después, pero en la temporada del año 72 también dirige otro fenómeno televisivo que es un Colombo, es Asesinato por el Libro, que es un capítulo que hay un actor, que yo no sé cómo se llama, Rubio, con ojos claros, que era un escritor que escribía con otros, pero el que escribía era el otro, él era el que daba la cara y hacía el numerito porque él había sido el que había ideado el personaje en la primera novela y había hecho parte de la primera novela, a las demás la había escrito el otro. Y el otro está hasta las narices de él, le dice que no, que no sigo contigo, yo sigo por mi cuenta y tal y cual. Y el tío decide que, bueno, que no, que entonces se le va a acabar el momio, bueno, pues ya que se le va a acabar, pues decide quedar él en buen lugar para que el otro no pueda decir que no hacía nada, pues se lo carga. Y a partir de aquí entra Colombo y todas las complicaciones que van surgiendo. Ese capítulo lo dirige también Steven Spielberg. Quiere decirse que en los primeros 70 pues ya estaba empezando a destacar, porque hombre, Colombo no ha sido nunca un fenómeno de minoría, siempre ha sido una serie que ha funcionado muy bien. Y esta, El diablo sobre ruedas, que en mi opinión es una obra maestra absoluta. Bien. Con este director ya elegido, nombrado tal, con el presupuesto que ha cedido y el texto de Richard Matheson, se decide confiar en otro actor que en ese momento estaba emitiendo, llevaban dos años. Una serie que era importantísima en Estados Unidos y fuera, que era McCloud, el sheriff McCloud, que era Dennis Weaver, Dennis Weaver que es el McCloud, este actor con bigote, que iba vestido de vaquero, que iba corriendo con el caballo por las calles de Chicago, por allí, atrapando a unos y a otros, formando follones, peleándose, porque era muy poco, era bastante susceptible. Era poco tolerante con las bromas. Y con un jefe que lo tenía siempre al pobre al borde del ataque de nervios, porque el jefe siempre estaba cabreado con él. Bueno, pues este Dennis Weaver que hacía este personaje tan extrovertido, tan lleno de acción, fue el elegido para hacer el Diablo Sobre Ruedas. El actor pues dice que sí, el proyecto es muy interesante y es que claro, es que en la película aparecen más personajes, aparecen, se oye la voz de la mujer del personaje de Dennis Weaver, se ven las botas del rival, se ven unos señores que están en un bar que él confunde con el otro, porque el argumento es el siguiente, el argumento es que es muy elemental, el argumento es que todo aparentemente es elemental. De ahí la gracia y la maestría del resultado final. El argumento es un individuo que va en un, que es el Dennis Weaver este, de un comercial, que le está viendo regular la cosa, tiene problemas en el trabajo, no le va mal, pero tampoco le va demasiado bien, tiene que comprar una lavadora y no tiene dinero y tal, y con la mujer le va mal. Él la llama por teléfono, la tía no le hace ni mucho caso, de pronto no le coge o le dice que se vaya por ahí. Todo está pasando lo regular y regular. Él va en un Plymouth Valiant rojo, un coche, un vehículo, bien, y va por la carretera y va cabreado, va cabreado por todas las cosas estas que le van pasando y de pronto hay un camión muy oxidado, muy viejo, echando mucho humo por unos tubos de escape así al lado de la cabina, en vertical, que va muy despacio. Bien, bien, empieza a pitar, venga, ¿qué pasa? Y le empieza a adelantar y ve que no puede. De pronto viene un prohibido adelantar o no sé qué, y el del camión tampoco está por la labor de dejarle. Lo adelanta, venga ya, hombre, y parece ser que el camionero se pica y empieza a perseguirlo. Empieza a adelantarlo otra vez y hay muy despacio el camión y cuando el otro lo va a adelantar el camión le cierra y cuando el camión no le dice, pase, pase, el otro se mete al otro carril y viene otro de frente y empieza, la consecuencia del pique es esto de la película. La persecución sistemática del camión al coche, del señor que va en el camión, claro, que sucede una cuestión bastante peculiar. Al camionero no lo vemos en ningún momento porque es que el diablo sobre rueda parece ser que es la encarnación del diablo el camionero ese porque es que, claro, la verdad es que muy, muy normal no estaría de la cabeza porque, claro, es que es una serie de situaciones que yo no voy a detallar porque, claro, la película primero que yo creo que la gente a partir de cierta la ha visto todo el mundo porque es que es una película muy popular pero es que, en el caso contrario, en caso de que no la hayas visto, pues mi recomendación absoluta y total es que la vayas a ver pero sin más ni más, o sea, seguro que se puede ver en 10.000 sitios. Hay esta edición entre veces, seguramente habrá una edición en particular que no esté compartida con esta otra del asesino invisible, habrá tal y en la tele la reponen con relativa frecuencia y en internet, está seguro en cualquier idioma, creo yo, además, esto es una recomendación que suelo hacer que no es una cosa de esnob ni de tontería, oís la enversión original. Está muy bien doblada, está muy bien doblada, pero es, ven la interpretación completa del Dennis Weaver con la voz, con los efectos que van cayendo cuando se va cabreando, cuando va, toma, toma, cuando cree que ha triunfado, cuando se da cuenta cuando cae en la depresión, en la tristeza, en el miedo, porque es que el personaje va pasando por todos los registros, porque claro, empezamos con que sí, está cabreado, y después de pronto, cuando piensa que ha conseguido lo que buscaba, la satisfacción tal, después yo la sorpresa de que ve que no, la tristeza de lo que le está pasando en su casa y de que se está viendo que es una víctima de algo por una tontería, pero es que el pánico, el terror de ver que es que, o sea, puedo decir algunas cosas más de las que le pasan, por ejemplo, que él está en una, bueno, ya lo ha adelantado tal y cual, y está esperando que con un paso de, de paso a nivel, que el tren pase por delante y viene el camión y empieza a empujar, y el tío, pero ¿qué hace? frenando, pero oiga, y nada, nada, y el camión va empujándolo, o por ejemplo, cuando está que lo ha adelantado, voy a poner tierra por medio, empieza a correr, empieza a correr, y se le rompe un manguito, de los radio, y empieza a ir más despacio, y va despacio, y claro, si va a cuesta abajo, se deja caer, vamos, vamos, pero cuando viene la cuesta para arriba, y el camión detrás, pitando y amenazando, hay más, ya digo, hay más situaciones, por ejemplo, le pide ayuda a un, a un conductor, de un autobús de niños que hay ahí, que bien, porque esto es medio del desierto, esto es una zona desértica, hay una gasolinera y tal, pero no hay grandes cosas, y el otro no le cree, el del camión no le cree, y cuando el tío se va, se encuentra, que debajo de un puente le está esperando el camión allí, en fin, ya digo, es toda una sucesión de faenitas, o sea, el camionero, le va haciendo alguna, el Dennis Weaver, va intentando, por un lado, primero, huir del otro, porque lo que quiere es quitarse en medio, que este loco, que me deje en paz, pero, por H o por B, no puede, bueno, tampoco desde el principio así, o sea, él, bueno, ha visto que el adelantado, pasa aquello que el otro le hace, no le dejaba pasar, le cerraba, pase, pase, y venía otro, y entonces cuando el tío en una gasolina se para, lo confunde, piensa que el camionero es otro de por allí, empieza, ¿qué pasa? ¿qué te pasa? salen conmigo, tal y cual, pero la cuestión es que, eso son, las píldoras que van graduando, todo el discurrir de la acción, no voy a decir cómo concluye, la mayoría lo sabréis, y si no también, se puede adivinar, porque, bueno, podría haber otro final, lógicamente, pero bueno, el final es bastante coherente, bastante lógico, si hay uno de los dos, que en principio gana, pero tampoco es una victoria, una victoria pírrica, es una victoria nada sensacional, es una victoria que deja consecuencias, y que deja daño, y todo es un discurrir, llevando al espectador a la máxima tensión, de pronto parece que hay un momento de relax, que baja el tema, ¡pam!, otra vez, ¡pam!, otra vez, entonces esa graduación, ese suspense, porque si la intención de la película de suspense, es mantener al espectador en tensión, todo el metraje, y a lo largo de la acción, ir graduando los momentos, de altibajos de tensión, esta película es un 10, porque es que no se puede hacer mejor, es que no puede imaginarte, un mejor discurrir, es que tampoco pasa tanto, o sea, quiero decir, es un tiempo, que viene a ser el que dura la película, el tiempo real, de la acción interna, es decir, el hombre llega, llama a su mujer de la cabina, va con el coche, patatín, patatón, se encuentra con el camionero, y lo que va pasando a partir de ahí, o sea, que es un, el tiempo que transcurre, que dura la película, es el tiempo en que transcurre la acción, no hay salto, ni elipse, ni nada, puede haber alguna pequeñita de hombre, pero vamos, muy poco, es una continuación paralela, de ambos tiempos, ya digo, el personaje, soberbia, interpretación de Dennis Weaver, soberbia, y a mí me parece, que es una película, muy, muy recomendable, y que bueno, que también de vez en cuando, porque cuando yo, yo lo puedo decir por experiencia, para mi desgracia, cuando conducimos, porque yo conduciendo, me puedo volver un energúmeno, yo no sé si conduzco bien, yo creo que sí, yo procuro seguir las normas, seguir las pautas, y soy conductor, que no entorpece, o sea, yo no me paro, en segunda fila, y pongo la avería, para ir a comprar, ni voy despacito, ni, yo voy a ritmo normal, no voy embalado, no soy un nubulari, pero cuando veo que a alguno lo hacen mal, que es eso, que aparcan estorbando, que van despacito, porque van charlando, o lo que sea, yo me pongo negro, y me pongo a, a decir de todo, que no me oye nadie, porque estoy dentro del coche, una tontería, pero bueno, pues te desahogas, yo qué sé, pero esta película, en cierta medida, es una llamada de atención, a este tipo de energúmenos, había también otra cosa de Disney, que ya hablaré después de su momento, porque imagínate que tú, y teniendo razón, tú, tío, venga ya hombre, y te encuentras con un talado de estos, y te persigue, y te empiezas de la puñeta, ¿qué haces tú? Y por más que busques manera, y busques forma, nada, no hay manera de quitárselo encima, es una mosca cojonera, pero que te persigue, implacable, y con mala leche, y con el pobre Dennis Weaver, en esta película, hombre, el personaje, no él, claro, lo pasa muy mal, porque es que claro, no es una batalla de iguales, es un camión gigantesco, con un coche, un Plymouth normal, un coche bueno, un coche americano, tipo americano, más bien grandecito, pero tampoco es una cosa, un tanque, ni nada por el estilo, y viendo al loco ese animal, pom 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 pom, en fin, es una película, que los años han transcurrido por ella, divinamente, a mí me parece que es una película, con una vigencia absoluta, que se ve de maravilla, obtuvo sus premios correspondientes, en su momento, bastante, merecidos todos, y más que lo hubieran dado, y bueno, pues como a propósito, de que el otro día, en holocausto, dije, por error, por error, inducido por un libro, que es una especie de enciclopedia, de televisión, donde aparece una foto, Dennis Weaver, con Fritz Weaver, y pone en inglés, entrecomillado, The Brothers Weaver, y después explica, en el corpus del libro, que coinciden en dos o tres cosas, pero que no son, no tienen parentes con ninguno, y yo, al pasarlo, al preparar el vídeo, lo miré de pasada, y me pareció que era hermano, y lo dije en el vídeo del holocausto, y alguien se dedicó, con certeza, a reconducirme, a recordarme, que no solo no son hermanos, sino que no tienen ningún parentesco, y entonces, es verdad, no me importa reconocerlo, y a propósito, Dennis Weaver, me dijo, aparte de McCloud, y me recordó esta película, y como la tengo aquí, la conozco muy bien, pues hemos hecho este vídeo, y así la recordamos juntos, y así, pues mira, si te apetece verla, si no la conoces, que ya digo, que es una experiencia cinematográfica magnífica, o si la conoces, volver a verla para recordarla, pues mira, pues eso que llevamos ganado, yo me la voy a poner en cuanto a que acabe este vídeo, que es lo que voy a hacer, en este preciso instante, gracias por la atención, si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas que vamos tocando por aquí, pues lo puedes recomendar a otra gente, suscribirte tú, en principio, si no lo has hecho todavía, que los suscriptores son la base, del mantenimiento de los canales estos de YouTube, necesitamos todos los suscriptores del mundo, todos, muchas gracias porque estáis, haciéndolo mucha gente, estamos viendo un subidón importante, y nada, pues nos vemos en otro vídeo, un saludo.